Bueno, pues nos encontramos al aire en esta pues rueda de prensa que distintas plataformas y sus representantes, youtuberos, en fin, en general, personas ciudadanas que de la comunicación han hecho un compromiso, nos encontramos reunidos aquí, les damos a ustedes la más cordial de las bienvenidas cedo la palabra de inmediato a mi querido Berman aquí en esta conexión agradeciéndoles a ustedes desde luego que pues su atención y también naturalmente que vayamos replicando el mensaje que hoy tenemos para ustedes Berman, por favor, buenas tardes Hola, buenas tardes Marco, buenas tardes a todos mis amigos y compañeros que forman parte de esta mesa el día de hoy es un gusto para mí compartir con todos ustedes pues finalmente lo que estamos haciendo este esfuerzo, esta iniciativa surge a partir de la petición de nuestras audiencias de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí convocados y que todavía faltan por unirse pero esa es la realidad que nuestras audiencias nos han pedido que cada uno de nosotros nos unamos, que hagamos un esfuerzo colectivo por seguir alzando la voz y por hacer que la voz de la gente que nos escucha, que nos ve, llegue más fuerte y más claro así que muchas gracias por invitarme mi querido Marco y a todos mis amigos y compañeros el día de hoy Pues el agradecido somos nosotros porque estoy completamente seguro que es una iniciativa colectiva cada uno de nosotros en nuestros distintos espacios hemos recibido justamente ese clamor, esa idea y ahora también a juzgar por lo que hemos estado informando desde la mañana también ese respaldo entusiasta, así es como nosotros lo hemos estado viviendo cada uno de nuestras distintas experiencias amado, amado Avendaño Pues me da muchísimo gusto, me da muchísimo gusto saludarles a todas y a todos a nuestras audiencias que nos acompañan esta tarde no quiero ser solemne pero sí quiero ser muy claro y muy empático en que esta iniciativa surge de la idea de nuestras audiencias justamente de que estas audiencias como bien lo dijo Miguel Quintana nuestras audiencias están unidas y nosotros no creo que estamos caminando hacia un fin común que en un momento más manifestaremos y que es una convocatoria al mismo tiempo a que otras plataformas que hacen un trabajo similar al nuestro y que se quieran sumar, no importa en qué lugar del país estén no importa su dimensión que estén buscando un truco para aprender inglés rápido y se llama Sentence Miley se acaba de sumar aquí este Ricardo Alemán, bienvenido estimado Ricardo bienvenido muchísimo gusto entonces ser parte de esta de esta iniciativa que surge en realidad pues a idea de muchos de ustedes pero por iniciativa de Marco Levario quien le agradece agradezco mucho que nos haya convocado ¿con qué continuamos estimado? no se escucha no te escuchas Marco digo que somos el reflejo de una expectativa ciudadana que bulle que mancía también continuar con este proceso comunicativo tan novedoso en nuestro país y que se ha ido abriendo y con mucho paso a pues eso a consolidarse como una alternativa en relación con otros proyectos de comunicación empresarial que tienen sus propias dinámicas sus propias agendas propios intereses desde luego desde mi punto de vista rebasados en más de un sentido frente al drama que está viviendo nuestro país y esta unidad implica naturalmente un reflejo no hay no hay virtud alguna al contrario estoy completamente seguro de que Ricardo Alemán Herman por supuesto Miguel Quintana Audelino Macario Tere Vale que te saludo con muchísimo gusto Pepe Contreras en fin Alejandro Escobar que ahora se encuentra en los controles es y somos promotores digamos unitarios de esta de esta misma iniciativa tenemos además somos el reflejo de esta inquietud y de este acicate social al que hemos respondido y también tenemos dos respuestas a esta inquietud social la primera es estar aquí juntos y unidos invitar a más medios de comunicación y periodistas a participar de este esfuerzo y tenemos también un planteamiento que hacerles de cara a la nación de cara a todos ustedes que diario están respaldando a este esfuerzo de tal suerte que ahí en ese comunicado que tienen mis compañeros que tiene Berman en sus manos que tiene Amado podríamos también nosotros definir nuestro rostro con toda transparencia con todo ímpetu y con todo compromiso con ustedes para poder ser leídos te escuchamos te escuchamos Amado bueno este es el manifiesto a favor de la verdad las plataformas digitales que participamos en el presente manifiesto creemos que la democracia creemos en democracia la joya de la corona es la verdad la verdad sobre el desempeño de todas las expresiones del poder el poder del estado el poder político empresarial y el poder ciudadano la verdad sobre los resultados del desempeño de los tres poderes y los tres órdenes de gobierno la verdad sobre el destino del dinero público sobre el resultado del ejercicio del poder de los mandatarios y los mandantes la verdad sobre la eficacia y el y o el fracaso de las políticas impulsadas por los gobiernos federal estatales y municipales la verdad sobre todo lo que oculta la perniciosa verdad oficial la verdad sobre los cotidianos ataques oficiales a los medios y a los periodistas críticos la verdad oculta detrás de la difamación pública y cotidiana a medios periodistas e intelectuales la verdad sobre la epidemia de feminicidios cometidos en México y sobre la urgencia de escuchar la voz de las mujeres y de las periodistas la verdad detrás del crimen del mayor número de periodistas en la historia mexicana y la verdad sobre la inseguridad de los periodistas en estados como Sinaloa Sonora Tamaulipas y Zacatecas entre otros la verdad ausente en el gobierno federal ya que el jefe de gobierno y del estado ha incurrido en por lo menos 60 mil mentiras en los primeros 32 meses de su gobierno la verdad que muchos medios tradicionales de prensa radio y televisión han guardado bajo llave para no incomodar al poder en turno la verdad que muchos medios tradicionales de prensa radio y televisión han guardado bajo llave perdón esta ya la había leído el esfuerzo que nos anima solo apela al rescate de la verdad y a la vigencia de la crítica fundamentos de la libertad de expresión para contribuir al fortalecimiento democrático y a la demolición de los muros de la polarización social que ha construido la actual gestión federal la unidad de nuestras plataformas digitales es producto de la exigencia de muchos de ustedes del reclamo social de sumar fuerzas para el rescate de la verdad y de la unidad ciudadana por eso nuestro objetivo es contribuir desde cada una de nuestras trincheras al rescate de la verdad y participan participan en este en este espacio las siguientes plataformas ángel verdugo el rapidín la otra opinión entérate méxico etcétera comunidad libre del sur luis berman 500 noches y rir tv y corresponde este corresponde ahorita les digo a las a las siguientes personas para no errar para no este equivocarme ángel verdugo tere vale ricardo alemán marco elevario alejandra escobar luis berman francisco ortiz pardo amado avendaño miguel quintana cintia herrera fernando galindo audelino macario y juan álvaro zaragoza espero que estén todos si alguien me hizo falta por favor dígan todos estamos y también por supuesto que hacer énfasis en que estamos invitando a todos los medios de comunicación a que se sumen en estos momentos estoy recibiendo de antonio ortigosa vázquez ya la solicitud tiene un portal importante en el estado de hidalgo expediente ultra que dice que se suma también a este a este esfuerzo de compromiso unitario con la verdad también algunos saludos liriteyes en estos momentos también nos está nos está saludando en estos en este esfuerzo y seguramente las réplicas que en la reproducción de este mismo espacio estaremos teniendo que bueno en un muy corto plazo tenemos ya expresiones que quieren adherirse y nosotros por supuesto con toda la disposición lo decías muy bien me parece amado que no estoy seguro no me parece que en efecto más allá de la dimensión o no del alcance o no la propia unidad nos da el propio alcance y la fortaleza nacional para reproducir nuestros esfuerzos periodísticos más aún en un contexto que hay que advertir con mucha puntualidad es completamente contrario al ejercicio periodístico al menos en tres en tres sentidos primero porque el gobierno incentiva la propaganda y no la información se trata de un gobierno poco transparente y opaco el segundo sentido es que este gobierno descalifica el trabajo informativo sobre todo porque sabe que el sentido último del trabajo informativo es la crítica al poder y eso al propio gobierno le ha generado un disgusto y una persecución continua permanente a veces silenciosa otras veces estentoria pero a final de cuentas persecución a el trabajo periodístico y tercero que es muy importante se ha recrudecido en nuestro país la violencia generalizada pero en particular contra el trabajo periodístico de acuerdo con plataformas como artículo 19 hay 49 periodistas masacrados durante la actual administración de acuerdo con nuestros propios números los de etcétera son 46 los profesionales de la comunicación que han perdido la vida 46 o 49 con uno solo es ya para despertar el enojo frente a una situación así en la que nos encontramos en la interperancia y además con un gobierno con un gobierno que ha alentado esa misma violencia en contra de los medios de comunicación hay que decirlo con todas con todas sus letras y no ha tenido ninguna empatía con estos con las familias de los periodistas masacrados este estado también de indefensión en donde se encuentra nuestro trabajo periodístico es lo que también nos hace reaccionar Ricardo Alemán bueno me parece que la parte central lo dijiste muy bien Marco lo dijo también pero lo han dicho los anteriores participantes me parece que la parte central es el rescate de la verdad creo que nos estamos acostumbrando a que esta crisis que estamos viviendo crisis de seguridad crisis de violencia crisis de económica crisis de salud etcétera pareciera que es normal y entonces hemos bajado la guardia muchos mexicanos o han bajado la guardia muchos mexicanos y eso es me parece algo muy grave porque los anticuerpos del enojo de la respuesta del grito de libertad del grito de independencia del grito de pues tenemos que cambiar parece que se está olvidando yo creo que precisamente este colectivo lo que está planteando de manera muy puntual es rescatemos esos anticuerpos de la sociedad que son los anticuerpos del reclamo del enojo de la indignación por lo que está mal y lo que está muy mal es el engaño oficial el engaño de la verdad oficial y creo que eso si no nos llega como sociedad si no le llega a una buena cantidad de personas pues entonces nuestro trabajo como periodistas no está siendo lo suficientemente efectivo y creo que esfuerzos como este precisamente hacen énfasis en que la efectividad de lo que hacemos de nuestra responsabilidad como comunicadores informadores críticos etc pues tendrá que hacer algo tendremos que dar una vuelta de tuerca tendremos que hacer algo distinto y creo que eso lo estamos tratando de hacer yo no sé a dónde no sé hasta dónde pueda influir en no sé cuántas personas pero sí creo que tiene un objetivo fundamental y que es hagamos algo y hagamos algo juntos pero sobre todo juntos con los que nos ven con nuestras audiencias que esa es la parte central creo yo de todo este llamado pues estamos obedeciendo estamos siguiendo ese mandato de quienes nos ven nos escuchan nos leen etc y creo que esa es la parte central y dentro de estas audiencias tienes toda la razón Ricardo Ricardo Alemán qué gusto qué gusto que estés con nosotros también en este esfuerzo Tere Vale las mujeres las mujeres y el entorno de violencia que viven cuando hacen la crítica en las propias redes sociales el oprobio al que están siendo sometidas por parte de hordas digitales muchas de ellas desde luego generadas y orquestadas desde el gobierno y en general por supuesto el denuesto que ellas mismas comunicadoras reciben es ese también uno de los principales alicientes de este esfuerzo unitario que en pluralidad por supuesto busca abrir paso ejercicio en plena libertad de la comunicación y en particular atendiendo o entendiendo el problema el problema de las mujeres Javier Lozano también se suma a los saludos de este esfuerzo te agradezco mucho Javier que nos estés que nos estés siguiendo pero bueno Tere Tere por favor tu opinión al respecto miren primero me da muchísimo gusto tener la oportunidad de compartir este esfuerzo con tantos compañeros y compañeras tan destacados como están aquí que se la han jugado justamente por hablar pues en contra de este autoritarismo que desafortunadamente estamos viviendo en el país Alejandra y yo en este momento somos minoría pero abróchense los cinturones porque al ratito vamos a hacer muchísimas mujeres que vamos a estar aquí y ellos son los que se van a sentir minoría nosotras las mujeres somos el 52% de la población y les quiero decir que la verdadera oposición yo me atrevo a sugerir está en nosotras las mujeres somos las que hemos tenido también el arrojo la valentía las ganas de cambiar las cosas y de oponernos pero realmente con una gran rotundidad a lo que está pasando con los feminicidios por ejemplo y con la violencia doméstica en nuestro país y nomás les voy a dar un dato de por qué nos chocan tanto los otros datos ayer ayer el presidente en su mañanera dijo que los feminicidios pues sí estaban altos pero que realmente estaba muy bajita la cifra y me parece una de las mentiras uno de los otros datos más peligrosos porque si los feminicidios para empezar dice el presidente que se empezaron a registrar como tal a partir de 2018 eso es falso los feminicidios existen como tal desde el 2012 nada más que con el complejo adánico que tiene el señor López Obrador pues todo empieza con él pero es falso segundo no hay ninguna estrategia ninguna que se haya tomado en esta administración para combatir la violencia contra la mujer y para qué hablamos de la violencia doméstica la pandemia ha sido verdaderamente el disparador para que si la violencia doméstica era alta en México pues ahora nos encontremos en niveles verdaderamente lamentables estamos hablando de un aumento de alrededor del 32% de la violencia doméstica entonces bueno yo no puedo hablar a nombre de Alejandra aunque la quiero y la respeto por su trabajo tan importante y tan valioso en etcétera y porque trabajamos de alguna manera juntas pero sé que las dos vamos a estar junto con todos ustedes con toda la energía con toda la disponibilidad y con todas las ganas de seguir siendo lo que somos valientes preocupados por nuestro país en contra del autoritarismo queremos un país donde haya legalidad en donde haya un estado de derecho y donde la opinión de los que no pensamos como el grupo gobernante sea respetado porque uno de los grandes pilares de la democracia es la libertad de expresión y aquí la estamos ejerciendo y la hemos ejercido todos mi querida Ale sí por supuesto Tere coincido en cada una de las palabras que tú dices hola a todos estaba ya del otro lado en los controles este sí lo hemos planteado todas las mujeres que escribimos aquí en etcétera a partir del 8 de marzo tengo la la fecha muy grabada en la memoria a partir del 8 de marzo de 2019 pues Andrés Manuel no supo qué hacer no supo cómo reaccionar ni él ni los otros gobiernos frente a la exigencia que salió a las calles a decir pues ya no hasta ya era basta era suficiente de toda de toda esta violencia que sigue que desafortunadamente ha seguido contra las mujeres no hay una estrategia desde entonces lo hemos seguido publicando lo hemos seguido denunciando y como tú lo dices cada cada que se toca el tema otra vez en la mañanera o en algún otro lugar donde esté el presidente pues él descalifica toda la clase todo el tipo de información datos duros como los que acabas de dar Tere sobre la agresión a las mujeres entonces incluso compañeras compañeras periodistas han abierto sus propios espacios de comunicación para decir pues aquí estamos aquí estamos las mujeres ¿no? y pues este como dices ahorita somos minoría pero poco a poco vamos a ser mayoría y los vamos a arrasar los vamos a arrasar son mayoría ya oigan yo no más quiero mencionar que el rapidín lo hacemos dos personas Jaime Guerrero y yo y los dos estamos en este proyecto bueno adelante sí Paco 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 también te veo muy serio por favor ¿qué nos dices al respecto de todo esto? bueno yo nada más quiero bueno por supuesto manifestar mi mi agradecimiento y mi enorme gusto por participar con todos ustedes gente muy muy apreciada y que en diferentes momentos de la de la vida profesional hemos coincidido tanto en el quehacer periodístico como en la resistencia que justamente da nombre a este colectivo y a mí me gustaría particularmente como nosotros nos dedicamos al periodismo de proximidad pues invitar a a las plataformas comunitarias aquellas que hacen este periodismo zonal comunitario a nivel municipal sobre todo a que se sumen sabemos que en el interior del país la situación y el quehacer es todavía más difícil porque enfrentan a a poderes locales y a veces sin que nadie se entere son agredidos y no trasciende más allá la 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 denuncia entonces pues esta es una oportunidad de de colaboración de solidaridad para 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 incluirnos todos y y apoyarnos en este esfuerzo y por supuesto coincidir en en que el único enemigo el central enemigo es la mentira sin duda y junto con ello estoy seguro que todos coinciden que que es el servicio social el soporte social que los medios de comunicación hacemos estoy pensando en la manera en la que muchos de estos medios han reaccionado frente a la propaganda del gobierno por ejemplo en relación con la pandemia no conozco a ningún portal más riguroso y puntual que haya dado más seguimiento con expertos con números y más allá de los números con las tragedias que ha significado las miles las cientos de miles de muertes y de ellas una altísima proporción de fallecimientos que pudieron haber sido evitados sin entérate México y sin el esfuerzo que ha hecho Audelino Macario uno de mis amigos entrañables que me da muchísimo gusto participe también desde en esta en esta misma aventura Audelino te escucho con el cariño de siempre muchas gracias saludos Marco Levario saludos Ricardo Berman Amado Miguel Quintana señora Tede Pepe Paco saludos a todos me da mucho gusto de veras encontrarme con este gran grupo de comunicadores de periodistas de distintos medios sobre todo digitales coincidiendo en un propósito que yo considero fundamental en estos tiempos y que se plasma muy bien justamente en el en la declaración que da pie digamos a la presentación de este grupo que es la lucha como dice bien Ricardo Alemán la lucha por la verdad yo creo que el país y coincido con todos ustedes necesita ahora más que nunca transparencia información verdad y necesitamos que los medios de comunicación podamos ser este vehículo de comunicación que lo fuimos en el pasado y que lo podemos seguir siendo ahora a través de las nuevas tecnologías de la comunicación este vehículo de comunicación con la gente con las necesidades de la gente yo coincido mucho con lo expresado aquí en el sentido de darle espacio sobre todo a ese periodismo comunitario municipal estatal eso es fundamental un país no se entiende sin lo que pasa en las regiones yo creo que debemos de profundizar el esfuerzo y la convocatoria a medios de comunicación de provincia yo me comprometo a lo he estado haciendo pero no me no me he metido a fondo me comprometo a acercar gente en el sureste Amado conoce muy bien la región el troll también Miguel Quintana este pero debemos de hacer énfasis en eso yo creo que estamos en la oportunidad no solo de abordar los grandes temas nacionales sino sobre todo lo que pasa en las regiones lo que pasa en los municipios que muchas veces no trasciende porque la agenda pública está impregnada del inmediatismo y de lo que se dicta desde Palacio Nacional yo creo que hay temas que estamos dejando de fondo coincido con Marco Levario el pequeño muy pequeño equipo que hace este portal Entérate México hemos dedicado mucho tiempo y mucho análisis mucha revisión de las cifras de la pandemia y de veras que a veces incluso le he expresado mi comentario de desesperación a Marco por la falta de posibilidad de llegar más allá a un público más amplio y hacer conciencia de que lo que está ocurriendo sigue siendo una verdadera tragedia mientras que la versión oficial del gobierno es que por ejemplo ahora ya llevan ocho semanas de descenso cuando en realidad la pandemia está mantenida en un estatus de tragedia que a raíz de toda la propaganda gubernamental pues ya ni nos damos cuenta nos hemos vueltos indolentes nosotros que le reclamamos indolencia al gobierno nos hemos vuelto indolentes y creo que incluyo a los medios de comunicación salvo honrosas excepciones diría el clásico en este manejo de información que es solo la cifra que es solo la cifra del día que no es el análisis creo que nos falta mucho podemos hacer mucho en eso hacer un cruce de información diario permanente no solo sobre el tema de la pandemia sino sobre los temas más importantes del país y creo que por eso lo insisto mucho creo que debemos de hacer énfasis en los temas que están ocurriendo y que no nos están preocupando en los estados ese sería mi mensaje Marco en lo que dice Odelino me gustaría porque de pronto damos por hecho de que todas nuestras comunidades nos conocen a todos y en realidad yo quisiera pedirles a quienes están presentes aquí que digan quién es cada uno de qué medio es y a qué horas transmiten para que justamente se dé ese ejercicio de sinergia de que quienes no están por ejemplo que están en la comunidad de 500 noches la quinientocracia si hay alguien de aquí a quien no ubican pues que lo ubiquen es raro pero suele suceder así es que yo les pediría a todos que se que se presentaran si desde luego eso quizá hubiera sido por el principio disculpen ustedes tienes toda la razón amado reitera Javier Lozano hay que ir con todo no aflojarle nos dice Salomón Chertorivski también saluda a este esfuerzo muchas gracias Salomón en verdad te lo aprecio estoy seguro que hablo o puedo hablar en plural te lo apreciamos mucho y si desde luego antes de que nada y después de todo cada uno de nosotros tenemos una plataforma informativa etcétera quisiera quisiera dar la dar la palabra si ahorita se lo permite porque él está viendo todas las cuestiones técnicas o tecnológicas de esta transmisión a nuestro entrañable y un referente en YouTube y amigo también con expresiones múltiples de solidaridad y también de comunicación renovada fresca versátil y lo digo así y lo digo con todo eso porque somos un grupo que tiene distintos perfiles profesionales y el de Miguel Quintana es sin lugar a dudas uno de los referentes importantes dentro de la esfera digital y eso y eso implica también un amplio abanico muy amplio de opciones a las que la propia audiencia puede acudir puede recurrir y desde luego por eso quisiera conocer un poco o saber cuál es el mensaje que él él nos da y al finalizar una ronda de cada uno de nosotros en efecto en la idea de Amado de cada uno de nosotros decir quiénes somos a qué hora transmitimos y concluir Miguel gracias gracias Marco sueno me escuchan y suenas bien ok sí sí se iba a pedir la palabra al final gracias Marco primero bueno haciendo caso sin duda a Vendaño soy Miguel Quintana el troll y es una combinación muy rara porque ahorita de lo que se escucha de los compañeros hago de todo soy el mil usos y pero en específico en comunicación yo sí tengo un medio local o sea yo sí estoy en la región yo estoy en la combativa ciudad de Oaxaca y y nosotros tenemos cobertura con un medio que se llama RIT Noticias triple W RIT Noticias pues notas locales regionales y le damos cobertura y bueno pues con todo el calorcito que es el el estado y el sur de México pues no es tan fácil hacer el periodismo principalmente a mis compañeros porque al final de cuentas yo soy el administrador del medio pero si hay quienes se la están jugando y tenemos ahí compañeros de mucha valía como Jorge Luis Plata que es fotoperiodista con premio nacional dos veces que tuvo que salir huyendo a Cuba porque fue el famoso periodista que tomó las famosas fotos de la parabrisas en el atentado de Murat y entonces él tuvo que salir huyendo a Cuba mucho tiempo porque pues puso de cabeza al estado en aquel entonces ese tipo de periodismo hacemos en Oaxaca y el fenómeno que se dio paralelo fue RIT TV que dijimos vamos a hacer algo en YouTube y fue creciendo en paralelo y de pronto se quedó rezagado el o mejor dicho se quedó en Oaxaca RIT Noticias y RIT TV con el troll se volvió un canal que tiene una audiencia nacional e internacional porque bueno así es el internet y esta globalidad entonces bueno pues me me llama la atención porque hemos estado jugando a dos en dos frentes en Oaxaca con una un medio y a nivel YouTube con su servidor y el canal que ustedes conocen yo finalmente quiero agradecerles este número uno hoy me falló todo y entonces hoy no estoy cuidando nada por eso me da risa que yo Marco se me cayó todo internet todo entonces es una chulada esto pero así es el internet esa es una de las cosas hermosas del internet y que muchos no han entendido esta nueva estos nuevos retos de la tecnología y de un medio que se pone ante una posibilidad de sobrevivir en el medio periodístico cuando la imprenta ha dejado de ser el negocio y y bueno pues hay quienes lo han entendido han sobrevivido y han hecho un trabajo impresionante yo de verdad quiero reconocer mucho a varios de ustedes que están aquí de hecho a todos porque por eso estamos aquí porque han logrado cruzar esta esta frontera entre el medio tradicional y un medio alternativo o una nueva forma de periodismo decía Ricardo Alemán hace poco una reunión que tuvimos que este rollo de que somos nosotros los los youtubers si hacemos periodismo no hacemos periodismo pero finalmente si comunicamos también tenemos un modo muy diferente este decía Ricardo en una de esas se está reinventando un nuevo una nueva clase de periodismo una cosa género periodístico un nuevo género periodístico es correcto gracias Ricardo y es brutal porque si o sea si está ocurriendo cuando no le tienes el nombre a una definición es porque están haciendo algo y tarde o temprano va a consolidarse se va a se le va a dar una figura y tarde o temprano se va a convertir en algo ya estable pero si de pronto es un fenómeno que se dio y de pronto también ha causado mucho pleito o celo o inclusive señalamientos donde no te quieren hacer válido porque tú eres un youtuber y no eres un periodista por eso y aquí voy finalmente si no y finalmente en la mañanera se escucha diario esa frase hasta entre los que están en la mañanera se pelean por los que están ahí sentados frente a Andrés Manuel aplaudiéndolo con cuentas de Facebook de 800 seguidores pero yo de verdad quiero al público a nuestras comunidades decirles que este tema no es alguien que está detrás de todos estos caballeros damas y caballeros financiándolos financiándolos no es nadie esto es un tema que surgió a raíz de los comentarios que ustedes han hecho en los chats a raíz de esta insistencia en los programas en vivo que oye porque no haces un programa con y cuando vas a invitar y a raíz de esto lo hemos ido platicando y y entendemos que mejor las comunidades han avanzado y las comunidades lograron pasar de un canal a otro en una sana convivencia de una sola comunidad que quiere la verdad por México y y entonces pues nos pusimos las pilas y respondiendo a esta manifestación del público pues se ha logrado esta química pero que no es fácil o sea de verdad que tienen que ayudarnos porque también va a generar reacción va a re si ya lo está generando y no va a faltar dos tres locos ahí que que no entienden de qué se trata y y tratarán de ensuciar esto y y todo lo que se viene porque eso es lo hermoso pero veneno que no mata engorda dicen aquí en Oaxaca y eh de verdad yo yo quiero reconocer específicamente a los grandes del periodismo que hoy nos permiten estar sentados a nosotros que somos ciudadanos comunes y corrientes que abrimos el micrófono y la cámara y nos pusimos a comunicar y poder convivir con ellos de verdad yo sigo teniendo el respeto de ellos como los grandes periodistas en este país y y siempre serán para nosotros un referente y y hoy me siento de verdad muy privilegiado de estar en la mesa con ellos y y siempre siempre se los voy a agradecer porque es un noble gesto en pro de la verdad en pro del periodismo en pro de México y en pro de las audiencias mi respeto y mi felicitación para ustedes Ricardo Marco Tere todos o sea todos bueno hasta avendaño que lo ven chavo pero pues es un periodista muy consagrado entonces no de verdad que gracias por permitirle al menos al troll estar eh participando en esto y que no es un tema de protagonistas la verdad es que desde la trinchera que tengamos y lo que tenemos que jugar ahí están las canicas del troll vamos a jugarlas para que esto llegue bastante lejos gracias a todos muchas gracias querido querido troll por todas esas palabras yo en lo personal lo que puedo decir es que alguien me enseñó justamente a alternar y sobre la base también del propio relevo generacional es es Tere Vale yo tengo 55 años y alguna vez no digas no digas yo jovencito a los 17 años entré a la cabina contigo ¿qué pasó compañeros? temblaba Tere temblaba Tere y eso nunca lo voy a olvidar esa oportunidad en los micrófonos y de verdad en serio me moría de de nervios de estar con un monstruo de la comunicación una bella de la comunicación exacto mejor mejor en la radio y tú a abrirle posibilidades a todos los estudiantes a los jóvenes me acuerdo muy muy importante en verdad yo también me siento muy muy halagado de estar con todos y cada uno de ustedes contigo troll que representas pues el relevo en más de un sentido generacional de lo que significa la comunicación hoy día con todos con todos los que están pero miren ahí hemos tenido ustedes ven que estoy con el teléfono varias preguntas de la audiencia porque estamos pues estamos intentando Alejandra y yo sintetizar un poco lo que lo que la respuesta de entusiasmo de respaldo de gusto y también la pregunta recurrente si vamos a tener nosotros o hacer un canal juntos hasta ahorita no hemos platicado al respecto de ello pero lo que entiendo es una iniciativa de Amado que pudiéramos tener alguna mesa de discusión en la semana porque las mismas audiencias están preguntando lo que nos preguntábamos nosotros Ricardo ¿qué sigue después de este planteamiento? Sí, yo creo que esa es la parte central en este momento que sigue a donde vamos antes quisiera decirle a mi querido Troll que el periodismo empezó precisamente de esa manera los ciudadanos sí los ciudadanos eran los que caminaban por las calles y comunicaban y decían eran los famosos juglares y demás entonces ese es el origen del periodismo ya después bueno las soberbias nos han hecho cosas pues muy dañinas pero esa es otra historia yo creo que el tema es cómo vamos a reaccionar y cómo vamos a conectarnos primero nosotros y luego con nuestras audiencias y lo habíamos esbozado ligeramente no hemos llegado como dijo Marco perdón hace un rato no hemos llegado a una conclusión estamos diseñando una mecánica en donde podamos estar los más que se puedan en un canal en distintos momentos y a partir de distintos temas o distintas coyunturas yo creo que esa es la parte central a dónde vamos con esta iniciativa que ya dio el primer paso y el primer paso es muy importante estar unidos y tener claro que nos debemos a esas audiencias que están con nosotros y que están exigiendo porque no es solamente un reclamo sino una exigencia están exigiendo que hagamos conjunto ¿sí? entonces ¿qué vamos a ofrecerles en conjunto de manera colectiva? me parece que esa es una pregunta muy fuerte y es una respuesta que merece que la analicemos cuidadosamente ¿cómo vamos a reaccionar a eso? y la segunda parte me parece que es también central lo dijo Adelino Macario y lo dice muy bien en la reunión anterior yo comentaba que tuve la posibilidad de trabajar muchos años en la provincia y la verdad es que estamos solos en provincia cuando está uno en provincia nadie nos hace caso porque vivimos un centralismo no solamente político sino informativo y muchas otras cosas y hay ocasiones en que la nota nosotros sabemos cuando hablamos de la nota la nota nota está en lo que pasa en los municipios en lo que pasa en los pueblos en lo que pasa en las ciudades que a veces pues ni siquiera conocemos o la mayoría de las veces ni siquiera conocemos entonces yo creo que ese es el segundo paso cómo vamos a atacar cómo vamos a llegar cómo vamos a convencer a todos aquellos pequeños comunicadores en su pequeño espacio no digo pequeños porque sean menores sino porque son pequeños espacios que ni siquiera los conocemos en muchos casos cómo vamos a llegar a ellos para que se sumen a este gran espacio ese es me parece el segundo gran reto y lo dejo ahí yo quisiera que Pepe Contreras que es nuestro director en la otra opinión también tuviese un punto de vista Pepe hola hola a todos bueno antes que nada yo celebro que se haya concretado este esfuerzo que pues es el inicio de este esfuerzo realmente hay muchas cosas por hacer pero yo creo que es muy importante que este esfuerzo se convierta en un contrapeso a esta estrategia gebeliana desde Palacio Nacional inusitada que nunca habíamos visto antes de estar repitiendo frecuentemente mentiras y mentiras y mentiras con la intención de que se conviertan en verdad por eso digo que es una estrategia gebeliana y la única forma de contrarrestarla pues es desnudando estas mentiras y aportando datos para llegar a la verdad yo creo que se trata de una tarea cotidiana es un esfuerzo sostenido yo le apuesto a que mantengamos la unidad y a que aprovechemos las redes sociales porque al final de cuentas el gobierno controla a los grandes medios a la mayoría de los grandes medios porque tiene las herramientas para hacerlo entre ellas obviamente las carretadas de millones en publicidad que pues todavía la mayoría de los grandes medios dependen de estos ingresos en el caso de los medios digitales la dinámica es diferente y se mueven en redes sociales y en la web que yo lo he dicho y lo vuelvo a decir las redes sociales y la web son carreteras libres de peaje son carreteras libres entonces con nuestros vehículos que tenemos disponibles pues corramos por estos caminos corramos libremente por estos caminos hasta donde podamos hasta lo más que podamos hacer poner nuestro granito o granote de arena y bueno este es el arranque este es el inicio obviamente si vendrán otras cosas como definir alguna otra forma de hacer un mejor ecosistema entre nosotros para difundir mejor nuestros contenidos y de esa manera lograr el objetivo que nos hemos planteado que es descubrir la verdad y combatir toda esta sarta de mentiras oficiales si Pepe y es que la verdad exige de los profesionales de la comunicación siempre el dato acurado y preciso la opinión a partir de ese dato preciso por eso me parece que pues has llegado a ser incluso tú también un referente del columnismo mexicano me disculpo contigo públicamente porque ya habíamos hablado varios y como no traigo lentes no estoy viendo aquí a todos a todos los que se encuentran te mando un abrazo entusiasta en verdad me declaro tu fan no había tenido oportunidad de hacerlo y bueno pues lo hago aquí de manera pública al fin y al cabo yo soy el agradecido en verdad y también el agradecido por tu trabajo porque pues Ricardo están distintas cosas atendiendo bueno pues lo que le pasó hoy oigan háganme favor toda nuestra solidaridad Ricardo pero bueno pues la confección de un medio de comunicación con un talento como el que tú tienes sin lugar a dudas garantiza también que la mejor manera de enfrentar la mentira es con periodismo de calidad mi querido Berman si gustas iniciamos ya pues el cierre de cada uno de nosotros con un mensaje final escuchamos Berman creo que sí Marco muchas gracias pues primero que nada me uno a la voz de mi queridísimo amigo Miguel el Troll al estar aquí junto con grandes referentes del periodismo principalmente de la comunicación evidentemente han servido por lo menos en mi caso como inspiración para hacer lo que lo que hoy hago faltan algunas otras personas que se unan a este panel pero de verdad el hecho de comenzar a alzar la voz y empezar a hacer lo que hoy hago hablo de manera personal pues es en buena medida por inspiración de varios de los aquí presentes por lo cual yo me siento realmente agradecido y me siento honrado de formar parte de este de este grupo y bueno dicho lo anterior pues mire yo soy Luis Berman para los que no me conozcan a la audiencia que nos está nos está viendo en este momento mi canal es principalmente en YouTube y en Facebook que es un tal Berman después después nació Alterno 180 que finalmente son mis dos canales principales en los que yo transmito lunes y jueves saco una videocolumna que previamente grabo edito y entonces la estoy publicando en esos días lunes y jueves poco después a raíz de este de esta labor que yo comencé a hacer y gracias a que precisamente la gente que que me comenzó a seguir empezó a pedirme más que tuviera yo más colaboraciones digamos y es así que llego también a un programa que se llama la disidencia que tengo los jueves o bueno sale los jueves por este canal que se llama Guau TV antes se llamaba Azte L tiene poco que cambió el nombre y ahora se llama Guau TV sin embargo también ese mismo programa yo lo retransmito por alterno 180 en ese en ese programa lo conduzco yo y de la mano con mi hermano y amigo Octavio Catalan quien a su vez también él y yo junto con Fernando Galindo y David Agustín Belgodere el buen Bogus hacemos los lunes por la noche a las 10 de la noche cena de grillos en Observatorio Ciudadano que también quisiera aprovechar aquí este este paréntesis para comentar se hablaba hace un momento acerca de la participación de las mujeres quiero quiero mencionar Cintia Cintia que es nuestra productora en cena de grillos y que está al frente de Observatorio Ciudadano también forma parte de este colectivo por razones personales no nos pudo acompañar el día de hoy pero ella está muy presente apoyando ciertamente este movimiento este colectivo Resistencia Unidos por la Verdad entonces bueno en resumen son mis mis columnas lunes y jueves los jueves también la disidencia estoy en cena de grillo los lunes y por supuesto también participo con Carlos Alarraqui en su canal Atípical TV en el programa ¿Por qué? Política para no políticos así que bueno ahí es donde donde pueden verme este la audiencia que no me conoce y pues nada un gusto vuelvo a repetir estar aquí con todos ustedes yo creo que tenemos mucho que hacer ya lo mencionaban hace un momento este es solamente el principio es la punta de lanza de esto que estamos tramando y que por supuesto tiene que ver con toda la gente que nos está viendo nuestra audiencia la audiencia de cada uno de nosotros pero que al mismo tiempo se está volcando en una misma y que ellos de la mano con nosotros nos van a ir ayudando a ir dando forma digamos a moldear hacia dónde nos vamos a dirigir hacia dónde quiere nuestra audiencia que lleguemos cuáles son los objetivos a cubrir y demás entonces ellos son una parte muy importante ustedes que nos están viendo nuestras audiencias son realmente el combustible para que esto camine y para que te vayamos dando forma en la forma que vaya tomando yo creo que va a fluir de una manera natural orgánica como yo creo que cada uno de los canales de nosotros afortunadamente ha ido creciendo que por cierto quisiera aprovechar también para el troll móchate con unos suscriptores no seas así de acuerdo de acuerdo uno en la moción de acuerdo de acuerdo y bueno pues eso muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias querido Tere Tere vale tus palabras finales por favor bueno yo primero quiero decir que lo que dijo Marco Levario hace un ratito de que hace 55 años y no sé qué es falso falso totalmente eso sí es falso que pasó Marco Levario hubiera sido hace 5 años es correcto es correcto claro que yo empecé a trabajar desde muy chiquita pero este ya digo 55 años quiero decir otra cosa terrible ¿están preparados? Ricardo Alemán y yo compartimos una noche tormentosa una noche de 2006 ¿te acuerdas Ricardo? por supuesto no se imaginan que tormentosa porque nos tocó transmitir desde el entonces Instituto Federal Electoral y nos tocó todo el rollo de que si ganaba uno y de que si ganaba el otro ¿te acuerdas Ricardo? y creo que salimos a las 4 de la mañana 5 de la mañana o 5 de la mañana entonces bueno a muchos de ustedes los conozco porque son mis amigos con Marco Levario ya fuera de la broma pues qué les puedo decir es un hombre que yo siempre he querido y admirado muchísimo de veras fíjense que ustedes no lo saben pero Marco Levario es un hombre fuerte valiente muchos de ustedes a lo mejor se han dado cuenta pero yo que sé muy bien quién es Marco Levario Turcotte me da muchísimo gusto Marco estar aquí contigo y con todos ustedes pues también vamos a ser muy cuates aunque Audelino me diga señora ¿qué pasó? pero si soy una chamacona ¿cómo que me dices este señora no Audelino estás mal bueno les quiero decir que yo soy cerevale que yo trabajo hace muchos años en el periodismo 45 para ser exacta que soy pues un poco rara porque las mujeres de mi generación pues no son muy afectas a las redes sociales hay excepciones desde luego pero bueno sé que llama un poco la atención que pues esta señora ya de cierta edad y con el pelo rosa pues encima de todo este pues le gustan las redes sociales pero sí yo soy muy tuitera nos encanta YouTube Jaime Guerrero y yo comenzamos esta aventura del rapidín hace como dos años casi un poquito más cuando empezó el señor López Obrador dijimos no es que tiene que haber algo que responda todos los días a la mañanera y en el rapidín ahí estamos nos ha costado muchísimo trabajo crecer por eso a Miguel a Troll este sí que se moche con unos seguidores una cosa que nos hace de veras mucha falta estamos todos los días a las dos de la tarde en vivo de lunes de lunes a viernes y tenemos otros programas también dentro del mismo canal es arroba terevalemx es el canal de bueno en YouTube es terevalemx en Twitter también es arroba terevalemx soy malona para el Facebook como que no sé todavía pero por eso estoy aquí el viejo truco de que estoy aquí para compartir ideales no estoy aquí para aprender porque hay puro chavo que de veras es buenísimo en esto de las redes sociales y estoy aquí para aprender trabajo también en Observatorio Ciudadano con Cintia hacemos un programa los miércoles a las 10 de la noche que se llama Hechas en México y bueno pues se los recomiendo así como Cena de Grillos y también como Berman trabajo en Atípica al TV con Carlos Salasraqui tenemos un programa que se llama Valle de Lágrimas que yo digo que es este en vivo y a todo dolor porque sufrimos harto y bueno pues así ya saben ustedes cómo es la vida y bueno pues de veras es un privilegio estar con todos ustedes espero que esta sea la oportunidad de que todos seamos amigos y pues juntos podamos hacer pues alguna diferencia aunque sea modesta en mi caso pero que podamos hacer una diferencia y contribuir a la democracia en nuestro país e insisto y a la libertad de expresión gracias Tere tus palabras querido Amado por favor bueno yo soy Amado Vendaño soy periodista desde antes de nacer mis padres Amado Vendaño Figueroa y Concepción Villafuerte fundaron el periódico Tiempo en San Cristóbal de las Casas allá por el año de 1968 entonces pues para mí el periodismo fue desde que yo desde que yo nací y con el paso del tiempo he pasado por varios medios la última vez que vi a Tere Vale pues este ya no me ubica muy bien pero yo estaba en Radio Fórmula un programa hay tres años en Radio Fórmula en las noches estaba en se llamaba La Maldita Hora compartía este el micrófono con Cayo de Hacha estuve un rato en Diario Confianza desde hace seis meses justamente decidí independizarme y ya abrir mi canal propio bueno más bien echar a andar mi propio canal ahí desde hace casi dos años del 20 de enero del 2020 inicié un proyecto que se llama 500 noches y se llama 500 noches por dos cuestiones una porque desde luego soy sabinero y segunda porque justamente el 20 de enero faltaban exactamente 500 noches para el 6 de junio del 2021 entonces y bueno desde que abrí el canal también abrí un espacio para la comunicación con mi madre mi madre es periodista desde pues desde desde el 68 es una mujer que tiene 76 años y que su vida la reporteada desde la pandemia pues ella se vio en la necesidad de dejar de reportear y entonces le ofrecí el 10 de mayo que hiciéramos como regalo de regalo del día de las madres que hiciéramos un programa de radio porque era la única forma de recuperar una forma su oficio periodístico y entonces abrimos un espacio local en San Cristóbal de las casas en una radio local que hacíamos así de vía zoom y este participando los dos pasó lo que pasa en lo que lo que comenta este troll y lo comenta Audelino este vino una represalia en contra del dueño de la estación entonces mi mamá fue muy generosa eso fue el 13 de de agosto pasado les pegaron una golpiza a los dueños de la radiodifusora entonces mi mamá fue a hablar con ellos y les dijo pues yo no quiero que por mi culpa les 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 vaya a pasar algo así es que mejor me retiro entonces ahora lo hacemos es a través de mi de la la plataforma de su medio de comunicación la foja y a través de mi de mi canal y pues ahí estamos bien ¿no? tengo también un espacio que acabamos de inaugurar hace un poquito más de un mes eso es de bueno de 500 noches es de lunes a viernes a las 9 y media de la noche la foja la foja radio o la foja en vivo ahora es de lunes a viernes a las 2 de 2 a 3 de la tarde y tengo un espacio semanal con alguien que tú conoces muy bien mi querida Tere es se llama La Remesa con Stephanie Enaro mi super amiga es encantadora y y yo tengo el gusto de conocer a algunos de ustedes a Paco Ortiz de hace un buen rato a este a Ricardo Alemán que me conoció cuando yo usaba todavía este shorts no te dejes Ricardo no te dejes no te preocupes Tere la verdad eso es cierto a tenemos unos años en Chiapas en San Cristóbal de las Casas este a mi querido Marco Levario a quien le le tengo mucho aprecio y a todos a todos y todos ustedes este gratísima sorpresa lo dije en mi programa gratísima sorpresa para mí conocer a un personajazo como Miguel Quintana de veras estoy sorprendido y la neta la neta todo el mundo pensaba que Berman era un mamón es es el comeniños nada más lo pensaba nada más lo pensaba oigan a propósito de Miguel y Berman alguien aquí de las audiencias Horacio Blancas dice que mejor se mochen pero con mezcal que no sean tan pinches fogos quiero probar las lágrimas chairas eso dijeron claro que sí claro que sí pues ahí tenemos promoción esta semana está el 3x2 las chairas y también saqué la semana pasada sacamos paquetes tenemos el paquete conservador el paquete fifí el paquete neoliberal el mafia del poder entonces pueden conseguir su mezcal playeras y gorras ahí está ahí está el comercial porque él quería de gorra por supuesto Pepe Contreras no te me escapas ahora sí por favor tus palabras finales sí pues yo reitero otra vez mi beneplácito por el hecho de que se haya concretado este esfuerzo insisto en que es solamente el inicio que tenemos mucho por hacer y que pues vamos a echarle todas las ganas a correr como digo yo por las redes sociales por la web que son caminos libres y sin límite hasta donde lleguemos hagamos el esfuerzo invitemos a otros medios y periodistas a que se sumen y no aflojar a estar siempre unidos claro que sí claro que sí mi querido Paco te escuchamos compañero de tantas batallas de tantas ¿verdad Marco? que justo nos conocimos cuando salimos de proceso mi padre y yo le contaba a mi chica el otro día esa ese episodio tan tan entrañable pese al dolor ¿no? porque de ahí se han derivado muchas cosas entre otras nuestra amistad y eso hay que celebrarlo siempre gracias y mi admiración además Marco siempre gracias Paco y efectivamente con otros hemos coincidido hace mucho tiempo también recuerdo mucho la solidaridad de Ricardo el 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 compañerismo de Amado y y bueno mi admiración un poco más de lejitos pero de siempre hacia Tere yo yo les quiero comentar que a propósito de esto que les que comentaba hace un momento de que nosotros salimos de proceso mi padre y yo es preciso decirles que mi papá está involucrado también en este proyecto es un acuerdo con él y es un es una decisión que está involucrado en nuestro proyecto que es Libre en el Sur que buena noticia nos estás dando salúdamelo mucho por favor y como no con todo gusto él está en esto les manda muchos saludos y y bueno yo con mi papá fundé hace 18 años nuestro periódico en la idea de hacer un periódico a cabalidad pero a nivel sonal periodismo dirigido periodismo de proximidad probar una una forma seria de periodismo comunitario en la ciudad que en realidad no lo había había algún incipientes esfuerzos pero en realidad no había un periódico que se pudiera llamar como tal porque eran más bien folletos de anuncios y este tipo de cosas entonces desde hace 18 años nos metimos en el esfuerzo en el ánimo de hacer un un periódico un impreso que todavía se mantiene no sé ni cómo pero bueno seguimos con nuestro impreso en la alcaldía Benito Juárez limitado a la alcaldía Benito Juárez no podría ser de otra forma sobre todo en estos tiempos pero además fue el propósito de siempre y así se llamó Libre en el Sur sobre todo porque en esta parte de la ciudad nos ubicamos y desde hace 11 años pensamos justamente en que podríamos y debíamos también ampliar nuestros horizontes y lanzamos nuestro portal de noticias que es el diario www.librenelsur.mx que pues técnicamente es el que más acompaña a este colectivo ¿no? Entonces bueno reiterar reiterar bueno les digo rápido estamos en twitter como arroba libre en el sur en facebook periódico libre en el sur y tenemos un un incipiente canal en youtube que es libre en el sur tv que ojalá con 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 esta con esta suma de esfuerzos podamos ver crecer y y reiterar por último reafirmar este este compromiso personal pero pues que sé que es extensivo y lo comparten de 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 que sea un proyecto muy abierto a la diversidad y en ese sentido que se sumen que se sumen muchos muchas plataformas digitales a esto gracias a todos gracias muchas gracias a ti mi querido Paco por favor Audelino Macario muchas gracias marco bueno soy Audelino Macario durante muchos años hice periodismo local sobre todo fui corresponsal de dos medios nacionales del uno más uno y de la jornada después y por eso quise hacer esta introducción porque después añorando un poco el periodismo que aprendimos ahí con gente como Ricardo y con muchos otros este periodistas tanto en uno más uno como en la jornada pues un grupo de amigos recientemente hace cuatro o cinco años nos dimos a la tarea de crear un portal que se llama enteratemexico.com es digamos la plataforma con la que participamos en este proyecto tenemos una cuenta de Twitter tenemos una cuenta una página en Facebook YouTube no hemos entrado porque no hemos encontrado todavía esa plataforma ¿cuál es la de Twitter querido amigo? igual enteratemexico enteratemexico se llama la cuenta en Twitter y la página que es enteratemexico.com y ahí estamos y muy a gusto en este proyecto esperamos que en realidad podamos avanzar como dice Ricardo en los siguientes pasos y llegar a hacer acuerdos que nos permitan no solo crecer nosotros como medios sino poder contribuir en algo a mejorar y ampliar la libertad de expresión y los valores democráticos del país ese sería mi mensaje muchas gracias querido Abuelino mi compañera y amiga Alejandra Escobar hola comunidad Alejandra Escobar otra vez antes que nada pues yo los estoy leyendo desde el otro lado de la pantalla como ocurre comúnmente aquí en etcétera les agradezco mucho yo creo que hablo en nombre de todos los que estamos aquí en pantalla y los que hacen falta muchas gracias a todos por su apoyo me encanta nos encanta ver tantos mensajes de emoción de alegría que todos estemos ahorita reunidos en realidad yo no esperaba un recibimiento tan amable tan bonito como el que ustedes están reflejando en todos sus comentarios conocen a todos de todos están hablando muy bien admiran sus trayectorias tanto periodísticas como en los medios digitales pues muchas muchas gracias por estar por estar aquí por seguirnos y por supuesto por a partir de este momento pues seguir todos los proyectos que haga la resistencia ya les iremos contando por supuesto cada uno de nosotros ahorita pues este momento que estamos aprovechando cada uno es para que pues se vayan integrando ojalá ustedes quieran por supuesto integrarse a cada una de estas plataformas que les estamos mencionando para poco a poco ir formando comunidades más grandes y que todos pues estemos enterados de lo que va a pasar con la resistencia ya en nuestros propios espacios también habíamos adelantado que ya tenemos una cuenta de twitter ahí pues vamos a ir subiendo más información se las digo en un segundo es arroba mx resistencia guión bajo para todos los que tengan twitter nos puedan seguir por ahí y ahí vamos vamos a estar informando más y como les digo en todas nuestras plataformas de los que estamos aquí y de los que están ausentes para quienes no me conocen soy Alejandra Escobar subdirectora de etcétera ya llevo muchos varios años trabajando aquí yo empecé desde la redacción y ahorita estoy en la dirección y bueno ustedes conocen quienes nos han seguido etcétera tiene una larga larga trayectoria desde 1993 como medio de comunicación empezamos con una revista de análisis de los propios medios de comunicación es el medio de comunicación en México que más ha hecho análisis que mejor ha hecho el análisis perdón por decirlo así por presumir no es por presumir pero quienes mejor hemos hecho el análisis de los medios de comunicación en México poco a poco hemos ido variando nuestras este nuestro contenido ahorita solo somos portal informativo nosotros llevamos cuánto marco alrededor de unos cuatro meses este cuatro meses poco menos tal vez en esta plataforma en YouTube antes solamente solíamos subir un poco alguno que otro video no era nuestra plataforma principal ahorita lo hemos hecho ustedes lo han visto empezamos poco a poco con este noticiero de ocho de la noche a nueve de la noche a veces nos extendemos un poquito más de lunes a viernes pero por supuesto con cortes informativos y así es necesario y con las diferentes columnas de opinión que también ustedes conocen de todas nuestras nuestros colaboradores han visto a José Antonio Crespo a Regina Freyman a Orquíria Fon con los reportajes sobre la Ciudad de México que hemos hecho en los últimos alrededor de tres semanas y que por supuesto vamos vamos a extender más este pues nosotros somos un medio de comunicación que abarca más plataformas estamos en Twitter como arroba revista etcétera nuestro portal triple W etcétera punto com punto MX en Facebook estamos como revista etcétera oficial también conocen nuestras cuentas de Twitter de tanto Marco como la mía de Marco Levario Turcot que es el director de esta casa editorial arroba aruet guión bajo v mi cuenta personal de Twitter es arroba ale esat y por supuesto además de de nuestro trabajo como medio de comunicación pues también somos una empresa que se ha dedicado los últimos años a la publicación de libros en nuestra editorial E este ahorita estamos en la edición de la última novela de la primera novela de Marco Levario Turcot que estoy segura que muchos de ustedes ya la están esperando y pues contentos con este nuevo proyecto contentos con sus mensajes que estén aquí por supuesto contentos con estar frente a estos estos grandes amigos y comunicadores muchas gracias Alejandra querido querido Miguel Quintana Troll tus palabras finales por favor bueno yo para no aburrirlos solamente contestando algunas de las dudas del auditorio uno no es una organización donde se tienen que afiliar porque como me han preguntado eso durante el día no somos no somos frénaga o sea no 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 tranquilos tranquilos no hay niveles hay niveles sí 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 no por favor por favor entonces tranquilos lo que lo que les corresponde a ustedes como auditorio es ver los programas compartir los programas correr la voz suscribirse visitar las redes de cada uno de los que van a formar parte de este colectivo de resistencia y darle like aportar inclusive donativos porque el periodismo no no come aire no lo digo la verdad hay que financiar proyectos se tiene la idea de muchas cosas que ya se van a ir presentando poco a poco entonces todo lo que puedan hacer desde donde están desde su teléfono móvil desde su computadora desde su televisor todo lo que pueden hacer ahí hasta donde les dé el control remoto el mouse y y el corazón para poder apoyar no se requiere más se requiere nada más fortalecer los canales por donde se va a informar en cada uno de los miembros de este colectivo no va a haber una plataforma en específica que se llame resistencia y ni estén esperando que aparezca y si aparece una digo pues más pirata que yo pero eh me antaña ya sabía que se iba a reír pero el tema es que hoy estamos con Alemán mañana con Tere la siguiente semana con Marco así como estuvimos hoy aquí en Etcétera todos así vamos a estar en otros de hecho Avendaño creo que está transmitiendo ahorita en vivo pero así vamos a estar vamos a visitar las casas de cada uno dentro de los muchos trabajos que se van a hacer pero de qué se trata de fortalecer los espacios para que se vuelvan espacios más fuertes más consolidados con más seguidores para que tengan la fuerza que se requiere para defender la verdad ese es el único propósito que la que defender la verdad sea con una fuerza que solamente ustedes nos pueden dar sencillo no hay que afiliarse queremos su like queremos su presencia y por cierto el troll no tiene horarios lo saben bien el troll transmite cuando se le pega la gana si son las 3 de la mañana si son las 5 de la mañana no se sorprendan para los que no me conocen es en serio el troll transmite a las 2 le vale sube y estamos conectados y así es el troll ustedes lo saben así que conmigo si no esperen horarios no más esténse pendientes cuando estos amigos si me obliguen a estar en un horario porque ahí si voy a tener que estar cumplido pero de verdad lo que esperamos de ustedes es la parte nosotros ponemos una la mitad ya está la propuesta ya nos unificamos ahora falta la de ustedes el compromiso de ustedes compartir correr la voz suscribirse fortalecer los canales y no caigan en polémicas no va a faltar el imbécil que se meta y perdón que lo diga así saben que así es el troll también el imbécil que se meta a decir tarugadas en los chats no caigan en eso los moderadores que los anulen que los saquen sabemos que el estado tratará de romper esta unión y va a mandar esquiroles y va a mandar youtubers disfrazados y va a mandar no sé estarán presentes porque le van a temer a esta unidad así de sencillo así que a ustedes corresponde cuidar esto que se ha logrado fue por ustedes ahora queremos el compromiso de ustedes con este proyecto nosotros nos vamos a poner a chambear que es lo que nos corresponde no tengo más que decir queridísimos amigos muchas gracias mi querido Miguel Quintana por favor Ricardo Alemán tus palabras finales si eres tan amable bueno déjenme decirles que la verdad es que a muchos de ustedes los conozco desde hace ya un buen rato les presento a la dueña de mis quincenas miren a Tere la conoce hace una semana exacta hola eso perdón perdón Ricardo es que me está viendo ya con el látigo perdón 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 la mayoría los conozco desde hace muchos años periodistas extraordinarios a algunos otros sobre todo quienes están en estas plataformas digitales déjenme decirles que yo tengo un problema pues con el tema digital actualmente por el asunto generacional pero los conozco desde hace poco pero sé que tienen una potencia importantísima para comunicar y precisamente el corazón el centro de quienes hacen periodismo es esa potencia para comunicar los que se llaman periodistas y no comunican ni en su casa perdón entonces quién sabe qué se dedica y a ustedes se los reconoce precisamente por esa capacidad que tienen de comunicar entonces los felicito y sobre todo me da mucho gusto que el tema generacional pues esté muy saludable y ustedes son la mejor muestra hay muchos otros jóvenes muchos que están en esta batalla algunos por razones elementales lo platicábamos en una reunión comentamos que muchos no le quisieron entrar porque en sus respectivas regiones del país las cosas no están bien y ponen en riesgo su vida y me parece que lo primero que tenemos que preservar es la vida ante cualquier situación es más importante mantenernos ajenos a un movimiento como este pero preservar la vida porque van a seguir haciendo su trabajo en la región entonces eso me parece que es clave y la parte central creo que es esto que acaba de decir el troll nos estamos organizando no porque nos interese creo que ese es el sentimiento de todos nosotros no porque nos interese tener más visibilidad o tener más likes más seguidores etcétera no la verdad es que lo importante en este tema es ser hacer y proponer una alternativa porque las cosas no pueden seguir como están no puedes seguir el país caminando como está en medio de una montaña de mentiras y entonces tenemos que hacer la diferencia tenemos que hacer el cambio yo recuerdo cuando fundamos la jornada yo soy fundador de la jornada el eslogan era darle voz a los que no la tienen y yo pregunto ¿dónde están ahora? esos señores que presumían eso entonces me parece que lo importante es nosotros tenemos que ser el canal de comunicación para toda esa gente que no encuentra la manera de expresarse y de decir ya no quiero esto entonces probablemente si seguimos creciendo si hacemos bien las cosas este es el primer paso lo decía Pepe hace un rato pero si hacemos bien las cosas nos vamos a convertir en ese canal en ese vehículo en esa carretera como ya se dijo por aquí también entonces yo creo que ese es el mejor aliciente que tenemos y bueno se trataba creo que de decir quiénes somos muy rápido no les quito más tiempo hace 40 años empezó a aparecer en el periódico La Jornada el itinerario político una columna que ha estado en distintos medios hace 30 años empezó a aparecer la otra opinión que surgió de una conferencia de prensa una conferencia magistral a la que tuve oportunidad de asistir en Europa con un especialista maravilloso ahorita se me fue el nombre pero que decía hace casi 30 y tantos años la comunicación ya no va a ser como estamos teniéndola ahora la comunicación la vamos a tener en el reloj la vamos a tener en etcétera y entonces se me ocurre a mí hacer la página la otra opinión y de la otra opinión siguió Contrapeso Ciudadano y siguió Letra Roja y siguió Filmsteria que es una página la última de cine y es en donde estamos somos una pequeña empresa de comunicación que nos dedicamos a la comunicación y que vivimos de la comunicación además también se los digo abiertamente de otras pequeñas empresas que tenemos alternas eso es lo que hacemos y a eso nos dedicamos gracias gracias muchas muchas gracias Ricardo pues a mí solo solo me resta comentar y respondir un poco también a las inquietudes de las comunidades vamos a hacer un esfuerzo por si ya esta misma semana nos pondremos de acuerdo tendremos nuestra primera mesa de análisis o será la próxima ya es motivo de una plática entre nosotros pero sí creo que vale la pena que vayamos perfilando la posibilidad esa que ya había comentado Troll en la dinámica de ir a una u otra plataforma etcétera pero tener un programa como lo había planteado también Amado una vez a la semana con algún invitado analistas en fin ojalá que podamos perfilarlo en lo que resta de estas horas o de esta semana y si no y si no entonces empezar ya la próxima la próxima semana con esta mesa de análisis a reserva desde luego de algunas otras iniciativas para quien pregunta también hoy ya no no tendremos programa en etcétera será para para mañana también bueno agradecerle mucho a Jesús Ortega líder del PRD que ahora en Twitter acaba también de saludar ya son varios varios actores políticos quienes lo han hecho muchas gracias acaba de saludar a este a este proyecto a mí solo me quedan dos cosas por decir una yo no olvido Ricardo Ricardo Alemán cuando viví en 2007 una de las peores campañas que yo haya conocido ejercidas por una institución en contra de un periodista como fue la que llevó a cabo la Universidad de Guadalajara en contra mía con un proceso de difamación y de ademendentamiento durísimo y no olvido ni lo olvidaré jamás tu voz firme la defensa que estableciste de la libertad de expresión entre muchos colegas que prefirieron mirar de otro lado que habían sucumbido también al poder seductor y ya sabemos cuando se trata del poder seductor y no solo amenazador de los dueños de la Universidad de Guadalajara tú estuviste te agradezco mucho desde todos tus espacios y esto me da pie no solo para desfogar un sentimiento de gratitud que planteo siempre lo podría hacer como lo he hecho de manera personal sino porque eso trasciende porque las agresiones de las que tú has sido objeto porque el robo del que el día de ayer fuiste objeto de tu computadora debe de ser rechazado no solo por los que estamos aquí sino por todas las audiencias y los demás medios de comunicación nunca nadie por el pensamiento que tenga o por la información que difunda debe de ser perseguido cuestionado y difamado y en particular eso ha ocurrido contigo quiero expresar que el primer planteamiento de solidaridad que tiene resistencia es para contigo y es para con todos los periodistas que en estos momentos nos están viendo sean grandes sean chicos chipote con sangre es lo que importa que es lo que están viviendo tenemos y expresamos absolutamente toda nuestra solidaridad con ellos y finalmente agradecer esa expresión de gratitud a todos los que han hecho posible estos son ustedes Beatriz Deyanira Claudia Gervasio Diana Kate Elisa Elsa Jaime Ricardo Carlos Rocío Felipe Linda Miguel Ezra Gaviota Alejandra Chico Pérez Gabriela todos y cada uno de ustedes me faltaron muchísimos nombres no me puedo aprender de memoria tantos pero en verdad muchísimas gracias Águila Real a todos y cada uno de ustedes gracias creo que también corresponde a este esfuerzo recíproco un lo como lo decía Ángel lo decía Miguel Quintana tenemos que poner de nuestra parte los medios de comunicación responden a las expectativas ciudadanas y los medios de comunicación también buscan buscamos generar ciudadanía creo que hemos hemos así llegado nosotros con estos compromisos con estos planteamientos de cara a todos y cada uno de ustedes al final de este evento en donde por supuesto que refrendamos nuestro compromiso en favor de la libertad de expresión y así como cuando teníamos el tron arriba ¿se acuerdan? somos resistencia Unidos por la verdad Unidos por la verdad Unidos por la verdad que estén muy bien y que tengan muy buenas noches compañeros y amigos un aplauso para esto que va están haciendo y que estoy completamente seguro estará haciendo historia súmense colegas vamos a hacer este esfuerzo en favor de la verdad muy muy buenas noches buenas noches bye 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 gracias ahora sí vamos por unos tacos ¿no? ah ¡Gracias!